Pues estamos con Ander en Losigui y con Jonio Taño, que mañana os vais a Bratislava, ¿no?, a competir en el Mundial. Supongo que con nervios ahora. Bueno, sí, un poco sí, porque es una cita bastante importante, la más importante de la temporada. Y nervios sí, pero es normal. Y más que nervios, mucha ilusión, muchas ganas y con esperanzas de hacer un buen papel. ¿Tú nerviosa? Sí, bueno, todavía un poco tranquila. Cuando lleguemos ahí y esté todo ya preparado y veamos ambiente, pues ya los nervios se subirán un poquillo. Ander comentaba que es una de las cintas más importantes del año, por no decir la más importante. Para que la gente lo entienda, ¿por qué es la cita más importante? Bueno, pues que es el Mundial para empezar y segundo también porque allí conseguimos las plazas olímpicas para el año que viene. Y para el deporte y para las aguas bravas creo que es bastante bueno que las consigamos. Hiciste un buen papel cuatro años antes. ¿Cómo lo ves para este año, Ander? Bueno, de momento las plazas no están conseguidas, entonces de momento hay que conseguirlas en esta cita. Y yo creo que si las cosas salen bien las vamos a conseguir. Y después de, bueno, de si las conseguimos, pues ahora toca pelear la plaza entre nosotros. Y esa lucha yo creo que va a ser bastante difícil. Tengo mis opciones y espero aprovecharlas. Pero de momento, más que pensar en la cita olímpica, pienso más en las plazas y conseguir el pase a los Juegos. En tu caso, Yone, ¿tú cómo lo ves? Pues lo mismo. Al final lo más importante este año es conseguir las plazas para el año que viene. Y una vez que se consigan, pues el año que viene, una vez más, pues una lucha. Pero bueno, para eso estamos. Y para prepararlo supongo que habréis estado un veranito sin parar, ¿no? Sí. Bueno, el veranito la verdad es que ha sido de competiciones y hemos estado mucho tiempo fuera. Pero bueno, estamos acostumbrados también a estar fuera, así que sí, sí. Muchos viajes, sobre todo a la SEU, ¿no? Que tenéis allí ya prácticamente la sede. Sí, sobre todo porque por aquí se puede entrenar, pero para entrenar en alto nivel y para hacer entrenamientos específicos de slalom, pues necesitamos viajar mucho y el canal más cercano que tenemos es el de Po, en Francia, aquí a una hora y media en coche y luego el siguiente es el de la SEU y es el que más frecuentamos porque, bueno, la sede, bueno, la federación está allí, la mayoría de la gente vive allí, entonces vamos mucho allí a entrenar. Y bueno, aparte de estos dos canales, pues viajamos mucho a Europa, a Alemania, a Francia, este año hemos ido a Australia en invierno. Pues sí, en general mucho viaje, mucho entrenamiento, pero bueno, yo creo que ha valido la pena y veremos si en esta competición pues da sus frutos. No hay que quejarse, ¿no? Que por lo menos estamos viendo el mundo. Sí, es verdad, aprovechamos para entrenar, hacer lo que nos gusta y conocer un poco el mundo. Tampoco visitamos mucho los lugares que vamos porque vamos con la idea de entrenar más que de visitar, pero bueno, no nos podemos quejar y estamos muy contentos. Yone, un mensaje para los chavalitos que ves aquí entrenando y que están aprendiendo yendo a San Miguel, ¿qué les dirías? Bueno, pues que sigan, que es un deporte muy bonito y que se viaja mucho y que para un futuro pues también es bastante bonito poder remar en el Vida Soa y disfrutar de la piragua. Bueno, pues es que ricasco a los dos y que tengáis mucha suerte. Vale, ricasco.